si ustedes ven esto pero dios mío pueden ver aquí en el parque esto es una imagen real si sí se acaba de confirmar las razones por las cuales cargo y no va a asistir a premios juventud y es que existen muchos detalles hasta el punto de que hemos visto como la policía de puerto rico advirtió a tecachi y haya el link de que no fueran al evento señores la policía se ha declarado incompetente señor aquí le traigo los vídeos aquí le traigo todos los detalles de esto que está pasando recuerden suscribirse y darle like a este vídeo y lo más importante dejen su comentario nosotros hemos visto cómo se tenía planificado una presentación de caro y que fue cancelada y también había un homenaje que se iba a dedicar a caro y y hemos visto como todo esto se canceló de la noche a la mañana porque el concierto o la presentación de premio juventud se ha vuelto muy barrial hay personas que le duelen que uno diga estos términos pero honestamente esta presentación se ha vuelto muy barrial hasta el punto de que hemos visto y vean la imagen que le estoy poniendo ahora mismo ahí porque ustedes vean de que realmente se ha vuelto muy barrial hasta el punto de que la policía no garantiza nada y prefiere advertirle a tecachi de que no vaya a puerto rico honestamente yo creo que papá allí el papá de caray de caro y tuvo una muy buena observación porque si no se le garantiza la integridad a tecachi hay al link como se lo pueden asegurar la otra persona yo creo que honestamente ellos tomaron una muy buena decisión decidiendo no participar en este evento que está muy yo digo que está muy barrial que está muy underground que está muy de calle y yo creo que es un evento que lamentablemente se ha visto muy en descripción hemos visto como personas como a los foques y una persona que está representando o presentando en este concierto y yo entiendo que nosotros como fanáticos que vemos estos conciertos estamos lamentando mucho de que caro allí no vaya a presentar este concierto porque quizás también ese evento lo que quiere es una especie de confrontación en vivo de jailín de anuel que va para allá o de caro allí y hemos visto que este evento está circulando respecto a muchos chismes honestamente yo creo que todo esto ha sido una mala estrategia de su comentario que usted opina de esto de que caro allí haya cancelado su presentación y el homenaje que tenía esto es lo que cobran los más famosos del reggaeton por concierto caro allí se presenta en escenarios de talla mundial como cochela tomorrowland y en el madison square garden por eso no es de extrañar que por concierto cobre alrededor de 250 mil dólares